Gracias. Una vuelta. Gracias. Fermín, bueno, una vuelta perfecta. ¿Cómo la sentiste? La verdad que muy contento. Arranqué mal, hice doble boy al uno, pegando una buena madera, un buen segundo tiro. Y no me dejé bajonear porque ayer había pegado bien, porque el doble boy que hice no había sido con malos tiros, sino con mala suerte. Me recuperé rápido verde al dos, después me salvé, no jugué muy bien la ida. Terminé verde ocho, nueve, después diez, once, doce, y en el catorce me dice, Miquel, hiciste siete verdis seguido. Digo, no me había dado cuenta. Había entrado en un estado mental muy bueno, y bueno, así terminó. Después un boy en el quince, que es un hoyo bravo, pero bueno, rápido verde al dieciséis, cinco menos a una vuelta que no hubiera pensado hacer en esta cancha con lo difícil que es nunca. Pero estoy jugando bien, hace un tiempo que estoy jugando bien, y bueno, ahí viene. Vamos a ver si seguimos así el fin de semana. ¿Sentiste que está un poquito más accesible la cancha, posiciones de bandera un poco más accesibles? Puede ser, puede ser algunas, sí. Te permite errar más. Ayer hubo dos o tres bravas, hoy también, pero la cancha es difícil. Hoy a mí me salieron todas, jugué muy bien, pero este es un campo que una vuelta de 66, no sé si para festejarla, porque faltan dos días, pero sí para ponerse muy contento, porque no es un campo que premie un mal golf y una buena vuelta. ¿Y ahora pensar en qué? ¿En repetir o en cuidarse un poco más? No, no sé si cuidarse, hoy me cuidé también. Agarré mucho el drive, busqué mucho el fairway. Ahora hay que dejar que pase, como pasó hoy, los siete verdes, que no me di cuenta. O sea, creo que entre más pensar en para qué está, si está para ganar, si acá, si allá, creo que ahí se complica más y la idea va a ser seguir jugando y viviendo el momento que seguro que es el camino para hacer algo importante. Golpe por golpe. Y sí, eso es lo que dicen los libros, difícil hacerlo a veces, pero bueno, esa va a ser la idea. Gracias.